Baflight, el mexicano y radio el patrón, presentan Tercia de acordeones, viernes 23 de mayo Terreno de la Feria de Santa Rosa, escucho bien, viernes 23 de mayo Llega, el rey del acordeón, Ramón Ayala Ramón Ayala y sus bravos del norte Bajo el mismo techo, poste mando Y ahora resulta, poste mando 500 balas En el mismo escenario, Noel Torres Noel Torres Recuerda viernes 23 de mayo, terrenos de la Feria de Santa Rosa Tercia de acordeones, Ramón Ayala y sus bravos del norte Poste mando, Noel Torres Además, una banda sorpresa Puertas abren a las 8.30 de la noche Boletos solo en lugares de costumbre Más informes al 707-545-1460 Más informes al 707-545-1460 Más informes al 707-545-1460